Hola Pablo, ¿quieres una limonada? Son a cinco pesos. ¡Hola, bella! Mmm, deliciosa. Veo que te está yendo bien el negocio. ¿Para qué son? ¿Pasas a comprar juguetes? No, es para comprarle un carro a mi mamá. ¿En serio? ¿Un carro? Sí, para el Día de las Madres. Pero vendiendo limonada, ¿tú no le vas a poder comprar un carro a tu mami? Claro que sí. No. Que sí. Que no. Que sí. Lo único que tú le puedes comprar a tu mamá vendiendo limonada es, digamos, no sé, una goma de un carro. ¿Comprendes? Mira Pablo, ¿acaso no sabes que si gasto 500 pesos en compra en el supermercado playero, vano un boleto que le permitirá a mi mamá participar en la rifa de un carro del año para el Día de las Madres? ¿Comprendes? Es fácil de comprender. Por cada 500 pesos que realices en compras en el supermercado playero, ganas un boleto con el cual puedes participar en la gran rifa de un carro Hyundai i10 2015. Para que en este Día de las Madres, mamá se monte. Supermercado Playero.